Es que te da duro o es que te da saranana Cuando quieres aventura viva no me llama Aunque soy menor que tú, te quito la gana Usted es la señora que me hace travesura Que me pide a Rito Raco, dale, hazme tuya Que empezar tu cuerpo cuando siempre está tenuda De noche a mañana siempre te doy calentura Es que el bien duro te azota, es que te explota la gota Es que te suave, tira, te jala y te vuelve loca Es que te besa la boca, es que te quita la ropa Es que aunque sea menor que tú, más te vuelve loca Trata de la espalda y dale sin miedo Porque ya tú sabes mami que es lo que quiero Tú eres mayor que yo, pero yo me atrevo Te hago demostrarse que con eso yo puedo Mami ya tú sabes cómo es la cosa Y ya soy el chamaquito que te vuelve loca Y ya que te besa la boca, el bien duro te azota Y te descontrola, te descontrola Mami ya tú sabes cómo es la cosa Y ya soy el chamaquito que te vuelve loca Y que te besa la boca, el bien duro te azota Y te descontrola, te descontrola No me importa que tú seas menor que yo Hoy te quiero en mi cama Y no más interprete mi intención Es que no cuento las ganas Por eso he venido a decírtelo Hoy te quiero en mi cama Y si tú estás dispuesto, ven dímelo Es que no cuento las ganas Da un chance Oye señora Usted es un servicio elegante Una noche con usted sería interesante Yo le provecho una pasión que no le han dado antes Yo sé que usted se atreve y no lo que se tire pa'lante Atrévase sin miedo, yo no hablo feca Voy a hacerla mi señora y besarla completa Yo soy menor, usted mayor y eso no importa Aproveche este momento, mire, que la vida es corta Quírese los tacos y baile con este chamaco Y muévase con ganas